Títulos Noticiero 2 con noticias locales, propias, nacionales y del exterior de la cadena 3 de Argentina, de las distintas agencias de noticias y del servicio informativo de Canal 2 de Anfunes, Encuentro Folclórico. Mañana se desarrollará el Encuentro Folclórico a Beneficio del Jardín de Infantes del Centro Educativo General San Martín. Será desde la hora 19.30 en el Club del Tala, con entrada libre y gratuita. Premio Joven Empresario. A través de la CAME, Cámara Argentina de la Mediana Empresa y el Gobierno de Córdoba, se premió a distintos jóvenes emprendedores de toda la provincia. Entre ellos, Juan Octavio Bechara, que recibió dicho galardón en un importante evento en Córdoba Capital. Se valoró su iniciativa a la superación empresarial y su actitud de apostar a la innovación constante de su pequeña empresa vinculada al negocio de las motocicletas. El Centro Comercial e Industrial de Danfunes avaló dicha postulación. Bechara se mostró muy contento por su logro, sirviéndole como un gran compromiso y como un elemento motivador. Desagües. La Secretaría de Desarrollo Urbano desarrolla un operativo de limpieza de toda la red de canales urbanos derivadores de líquidos pluviales, haciendo uso de la moderna maquinaria recientemente adquirida, realizando dicha tarea en el Boulevard San Juan de Barrio Las Cortadas. Refacción y Ampliación de Ripetia 53. Para mañana, a la hora 9.30, está prevista la inauguración de obras de refacción y ampliación de Ripetia 53. Estarán presentes autoridades educativas provinciales y municipales. De esta forma, la institución responde a la alta demanda educativa de la comunidad en sus distintas especialidades. Faltan insumos. En pleno proceso de reactivación de la obra pública, faltan insumos para la construcción Córdoba, es una de las provincias más perjudicadas. La escasez genera demora en la finalización de obras. Falta hierro, cemento, asfalto y piedra, señalaron. Así lo señaló el presidente de la Cámara de la Construcción, Marcos Barenbo. Creció el narcotráfico. La iglesia señaló que es marcado el crecimiento del narcotráfico. Así lo sostuvo Monseñor Oscar Ojea, nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Además, insistió con su compromiso de renovar la iglesia del país y fomentar el diálogo. Prevención del dengue. La Subsecretaría de Salud realiza en distintos centros educativos charlas sobre la prevención del dengue, chiquinguña y zika. En la víspera hicieron lo propio en el Centro Educativo Belgrano y Peri, dirigida a docentes y alumnos. Además, se informó sobre la campaña de descacharización en los barrios de la ciudad. Zika, bicampeón. El equipo de básquet adaptado de Club Zika logró el bicampeonato de la Liga Nacional de Básquet sobre sillas de ruedas. El equipo es integrado por el deofunense Walter Janssen. Ganó por segundo año consecutivo derrotando a River 70-51 y Silsa 53-33. De esta manera, cumple un exitoso ciclo el equipo de Barrio Santa Isabel de Córdoba Capital, donde también jugó Ariel Morales, joven de Anfunense. Títulos Noticiero 2.